¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar acerca de un dispositivo que a primeras impresiones me emociona muchísimo probar Primero que nada porque tiene unas características bastante buenas y un precio bastante bueno en segunda mano Así es, estamos hablando del LG G8X ThinQ Ya que siento que va a ser una gran recomendación para ustedes Y que es un teléfono que la persona que esté interesada en adquirirlo Necesita este video sí o sí actualmente Un teléfono amigos que número uno aquí en México lo puedes encontrar por debajo de los 4 mil pesos mexicanos Algo así como a 200 dólares estadounidenses Y número dos tiene un punto muy negativo que bueno sinceramente por lo que vale siento que puede pasar desapercibido Pero quiero que tú interesado en este teléfono lo tomes muy en cuenta LG ya tiene dos años que no está fabricando ni vendiendo teléfonos Lo que se puede interpretar que este teléfono ya está obsoleto La verdad yo no lo considero así amigos Creo que aún con Android 11 que es la última versión que tiene este dispositivo hasta la fecha en grabación de este video Creo que está aún bastante bien Así que bueno amigos una vez aclarado esos puntos Comencemos con el video de este LG G8X en pleno año 2022 Comenzamos Pero bueno amigos no tan rápido Si tú quieres comprar ya sea un Apple Watch, un iPhone, un Samsung o por qué no este LG G8 ThinQ Te recomiendo que vayas a mi tienda de línea Android One Store Una tienda que maneja celulares de segunda mano a un excelente precio Con garantía y con envíos a todo México Así que bueno link aquí abajo en la descripción Y ahora sí comenzamos con este video Y bueno amigos llegó el momento de iniciar a probar este LG G8X amigos Sinceramente estoy bien emocionado de probar este dispositivo Ya que tiene muy buenas características a primeras impresiones Y tiene un precio verdaderamente en segunda mano Bastante, bastante bueno amigos Ya lo pusimos en contexto en el inicio del video Así que bueno tomando referencia a ese precio Vamos a analizar este dispositivo En varios aspectos como lo de la pantalla, el rendimiento, las cámaras, la batería En esta ocasión pues primero que nada vamos a comenzar con el test de batería Que básicamente se trata de usar este teléfono como si fuera mi equipo personal durante un ciclo de carga Esto pues obviamente con el fin de revisar cuantas horas de pantalla podemos sacarle a este teléfono en un uso cotidiano Así que bueno vamos a comenzar con la primera toma de contacto Vemos que son las 10 de la mañana prácticamente y que tenemos un 100% de batería Vemos aquí también ya tenemos nuestra SIM instalada Y ya prácticamente pues nuestras aplicaciones para comenzar a usar este dispositivo como se merecen Respecto al tiempo en pantalla amigos vamos a adentrarnos aquí en batería Ajustes, batería, uso de batería Y vemos que aparece aquí que tenemos prácticamente ya 9 minutos de pantalla Desde que lo desconecté del cargador Y aquí nos viene apareciendo pues conforme vayamos usando el teléfono Más tiempo en pantalla Yo sinceramente no conozco mucho este teléfono Y espero que como mínimo me dé 6 horas de pantalla Si me da poquito menos bueno pues por el precio se lo voy a pasar Pero sinceramente si me da más de 6 horas de pantalla Sinceramente va a ser una opción bien bien difícil de competir Al momento de elegir un dispositivo por este rango de precio Ya que tiene un procesador por ejemplo Snapdragon 855 Tiene 128 GB de almacenamiento Tiene 6 GB de RAM La verdad que tiene muy buenas características por lo que vale Algo que quiero destacar amigos es que muchas marcas Android aplican esto que dice Analizando el uso Esto quiere decir amigos que el resultado que nos de hoy Al lapso de 2, 3 o hasta 4 semanas El resultado puede mejorar Ya que el teléfono mediante inteligencia artificial Aprende nuestro uso Y ahorra energía mediante el uso que le vayamos usando Así que eso también se puede considerar Supongamos que puede mejorar unos 20, unos 30 minutos de pantalla Así que bueno amigos Vamos a comenzar a usar este dispositivo Que sinceramente ya me emocionó muchísimo conocerlo Así que bueno Nos vemos en la segunda toma de contacto Con este LG G8X Y bueno amigos ya estamos en la segunda toma de contacto Con este LG G8X Y sinceramente amigos Nos está sorprendiendo bastante, bastante bien Este dispositivo Primero que nada amigos Vámonos rápidamente a lo que es El apartado de la batería Vemos que ya son las 2.46 de la tarde Y aún nos queda un sorprendente 72% de batería La verdad que está funcionando increíblemente bien Y pues a pesar de que el teléfono no es tan grande No es tan pesado Ni tampoco tan grueso La batería está rindiendo como si tuviera una batería enorme Así que que les parece si vamos rápidamente Al apartado de la batería Para ver cuántas horas de pantalla Y con qué uso llevamos este dispositivo Vamos a sentarnos aquí en uso de batería Y vemos que ya tenemos 3 horas y media de pantalla amigos 3 horas y media de pantalla En un teléfono de ese tamaño Con un 72% de batería restante Sinceramente me vuela la cabeza Y vamos a ver amigos Qué uso yo le he dado a este dispositivo Vamos a ver aquí que le hemos dado De YouTube De Facebook De Dreamleague Soccer De WhatsApp Y de Instagram Un uso bastante variado amigos Y sinceramente pues no me van a dejar mentir La batería está rindiendo bastante Bastante bien Otra cosa que he notado amigos Y como primera impresión de este teléfono Es que el rendimiento es bastante bueno Estuve jugando lo que es Dreamleague Soccer 2022 Con los gráficos al máximo Y prácticamente una experiencia De 60 FPS Así que si amigos Si tú quieres comprar un teléfono barato Que tenga un buen rendimiento Y una muy buena batería A primeras impresiones Este LG G8X Lo está logrando Bastante Bastante bien A prueba de ello amigos Qué les parece Si antes de irnos a la tercera Toma de contacto Nos vamos Al test de gaming De este LG G8X Así que Vámonos para allá Y bueno amigos Estamos en la prueba de gaming De este que es el LG G8X Sinceramente amigos Tengo muy buenas expectativas De este teléfono Así que bueno Vamos a mostrarles Qué tal el rendimiento De este dispositivo Así que bueno Vamos a comenzar a usar Lo que es el Dreamleague Soccer 2022 Es un juego de fútbol Bastante Bastante bueno Así que bueno Primero que nada Voy a mostrarles Qué configuración gráfica Voy a usar en este momento Vemos que la calidad Está en muy alta Y los cuadros por segundo Están a 60 FPS Así que bueno Vamos a comenzar Ahora sí Un partido Con este dispositivo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno amigos Ya tenemos aquí Un par de minutos Jugando lo que es El Dreamleague Soccer 2022 Y bueno Sinceramente la experiencia Está siendo bastante Bastante buena Inclusive No les miento A la altura De algún gama alta Del año 2021 2022 Sin ningún problema Una experiencia Prácticamente 60 FPS Así que bueno amigos Déjenme le bajo Un poquito aquí Volumen ¿Qué les parece? Si ahora sí nos vamos A lo que es El Call of Duty Mobile En este LG 8X Y bueno amigos Aquí ya estamos Por comenzar Una partida Con este que es El LG 8X En el Call of Duty Mobile Primero que nada Como siempre la configuración gráfica Que tenemos en este dispositivo Vamos a centrarnos aquí En sueños y gráficos Vemos que tenemos La calidad gráfica En muy alta Y los cuadros Por segundo en máximo También podemos ver Que tenemos prácticamente Todas las opciones Habilitadas aquí En el modo De Battle Royale Y vamos a activar Las opciones aquí también En el modo multijugador Así que bueno Vamos a centrarnos Vamos a hacer una partida Para ver que tal El rendimiento De este LG 8X Y bueno amigos Como primeras impresiones Ustedes lo están viendo Prácticamente 60 FPS Bueno aquí vimos Algún tironcito Pero casi creo que En la mayor parte del tiempo Estamos a 60 FPS Así que bueno Vámonos ahora Hacia la partida real Para ver si ya Con toda la acción Del juego Vemos una baja De frames más continua Vemos una baja Y bueno amigos Ya tenemos igual Unos minutos Jugando lo que es El Call of Duty Mobile Y la experiencia La verdad que igual Bastante Bastante buena Una pequeña Cosa que he notado Al menos en este tiempo Que estoy jugando Es que el calentamiento Por ejemplo aquí En la parte trasera Más o menos A la altura De donde está El botón de encendido Se siente un ligero Calentamiento No quema Ni nada por el estilo Pero es algo Que tienes que considerar Es un equipo Que a lo mejor Si le exiges mucho Si va a presentar Un ligero calentamiento Pero como les comento Nada grave O nada que impida Pues el uso correcto De este teléfono Así que bueno amigos La verdad que Muy buena experiencia Al menos en estos dos juegos En este LG G8X Recordemos 6 GB de RAM Un procesador Snapdragon 855 Una gran experiencia En este dispositivo Y bueno amigos Hemos llegado ya A la última toma de contacto Con este LG G8X Sinceramente amigos A primeras impresiones Les voy a decir Algo bien claro Por el precio Que tiene este teléfono Es una excelente opción A considerar amigos Yo sé LG ya no fabrica teléfonos LG ya está quedando obsoleto Y se está evaluando Pero creo que Si tú quieres un teléfono No muy caro Y quieres unas prestaciones Bastante buenas Debes de considerar Sin lugar a dudas Esta marca Y este modelo Vamos a checar Amigos la última toma de contacto Ya son las 11.10 de la mañana Amigos del día siguiente Prácticamente más de 24 horas De uso Con este dispositivo Yo les dije ayer Que para yo poder recomendar Este teléfono Me tendría que dar Más de 6 horas de pantalla Y vamos a ver Cuántas horas de pantalla Logró darnos Este LG G8X Vamos a entrarnos aquí En el apartado de batería Vamos a entrarnos En uso de batería Y vemos que nos dio 7 horas Con 42 minutos De pantalla Y el uso que le di Pues fue la verdad Que bastante Bastante variado Vemos que usamos Como redes sociales Principales Facebook y YouTube Usamos la galería Usamos 15 minutos De la aplicación De cámara Amigos Creo que si no hubiera usado Tanto la cámara Con este dispositivo Sin lugar a dudas Me daba más de 8 horas De pantalla Ya que la cámara Pues sí Es una de las cosas Que más consume batería De ahí en fuera Amigos Pues estuvimos usando Whatsapp Dreamleague Soccer Twitter Instagram Google Play Store La verdad que un uso Bastante Bastante variado En este dispositivo Amigos Y cabe destacar Que también Aún mantiene El analizando uso Esto quiere decir Que si yo lo siguiera usando Durante otras 3 4 semanas Muy posiblemente La batería Mejore su rendimiento Con mi uso Así que bueno Amigos La verdad que Muy buena experiencia Me llevé Con este dispositivo La verdad que Bastante recomendable Por el apartado de batería Así que bueno Que les parece Si vamos a las conclusiones De este dispositivo Para comentarles Mi experiencia Que vayan Que fue bastante buena ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Y bueno amigos, aquí estamos grabando con lo que es el LG G8X amigos, estamos con la calidad en 4K a 60 cuadros por segundo, estamos ahorita caminando, díganme que tal les parece la estabilización, el sonido de este dispositivo, a primeras impresiones al menos aquí detrás de la pantalla se ve de una calidad bastante, bastante buena, vamos a poner a prueba lo que es el enfoque de este dispositivo, nos acercamos aquí a lo que son las plantas, automáticamente, ahí está haciendo el enfoque automático, volvemos por acá, un enfoque la verdad que no es el más rápido, pero sin duda es un enfoque bastante, bastante, bueno, el zoom, vamos a ver que tal el zoom de este dispositivo, igual creo que a primeras impresiones, al menos aquí detrás de la pantalla, se ve bastante bien. Y bueno amigos, estamos grabando con lo que es la cámara del LG G8X, sinceramente se ve bastante, bastante bien, por ejemplo aquí en contraluz, bueno pues mi cara se ve bastante bien definida, pero por ejemplo atrás del cielo si se quema completamente. Vamos a caminar para que ustedes vean la iluminación, para que ustedes vean que tal el audio de este dispositivo, sinceramente el ángulo de visión no es el mejor, pero creo que está bastante bien, o sea realmente tengo la mano estirada al máximo y si alcanza a salir mi cara completa e inclusive pues bastante fondo, así que eso se ve bastante bien. Así que bueno amigos, díganme ustedes que les parece la grabación del LG G8X, creo yo que se ve bastante bien la resolución, les recuerdo es 1080 a 60 FPS, así que también está bastante decente esa grabación. Así que bueno amigos, que les parece si vamos ahora sí a lo que es las fotografías con cámara frontal. Y bueno amigos, ya por último una prueba rápida de lo que es el modo retrato en vídeo, aquí supuestamente está haciendo un enfoque directamente a mi cara y todo lo demás lo tiene que estar desenfocando, creo que igual se ve bastante bien, pero bueno está bastante primitivo y creo tiene bastante, bastante por mejorar. Y bueno amigos, ya hemos llegado a las conclusiones de este vídeo y de este dispositivo, díganme aquí abajo en los comentarios que les pareció este LG G8X, si se lo piensan comprar o si están a punto de comprarlo. Así que bueno amigos, primero que nada y así bien resumido, yo personalmente sí recomiendo este dispositivo, la verdad que creo que por su precio nos ofrece muchísimos más puntos buenos que malos y eso es algo que en pocos teléfonos pueden lograr y más aún considerando que bueno, en base al precio que yo lo tengo disponible en mi tienda en línea que es de $3,700. Creo que es una muy buena opción, ya que inclusive por ejemplo poniéndolo en comparativa un iPhone 8 del año 2018, que ronda entre los $4,000, $4,500 pesos, que la batería no rinde para nada, que el almacenamiento es poco, que es un tamaño bastante pequeño. Creo yo, si lo comparamos con este LG G8X, sinceramente no hay punto de comparación. Y para prueba de ello amigos, ¿qué les parece si les resumo los puntos más positivos y los puntos más negativos que yo le llegué a este LG G8X? Y bueno amigos, número uno y la verdad que aquí no hay duda alguna, el diseño de este teléfono creo yo que es bastante, bastante bonito. Tenemos parte trasera de cristal, tenemos marcos de aluminio, tenemos un detalle estético muy amativo que al menos a mí me gustó bastante y es que las cámaras no sobresalen, están prácticamente por debajo del cristal y eso la verdad que se ve bastante elegante y bastante minimalista en el diseño y es algo que al menos yo, pagando un precio tan bajo en segunda mano, valoro bastante que mi teléfono sea bastante bonito. Y fuera de lo estético, pues sí, como ya les mencioné, tenemos muy buenos materiales de construcción, tenemos materiales bastante premium y bastante resistentes. Y algo que aquí mencionaba mucho cuando recién salieron estos dispositivos es que tienen una resistencia militar, lo que quiere decir es que tienen pues bastante aguante a las caídas, a los golpes y al agua, porque sí, este teléfono tiene resistencia al agua, lo que también se me hace bastante, bastante bueno. Y bueno amigos, punto número dos que me gustó mucho de este teléfono y es el rendimiento. Sinceramente, los juegos que yo estuve probando, todos los corrió de una muy buena manera. Tenemos un Snapdragon 855 que al día de hoy, aunque pueda sonar viejo, aunque puedan decir, ay es que ya es un procesador del año 2019, es un procesador que está muy, muy bien optimizado en prácticamente todos los juegos. Call of Duty Mobile, Dreamleague Soccer 2022, Free Fire o muchos otros juegos de alto tráfico que puedan encontrar en la Play Store, lo vas a poder correr sin ningún problema en este dispositivo. Así que sí amigos, créanme que en temas de rendimiento, ni para juegos, ni para aplicaciones de uso diario, vas a batallar con este LG 8X. Y bueno amigos, punto número tres que me gustó mucho de este teléfono, estamos hablando de la pantalla. Aquí, ojo, les aclaro que sinceramente no es una pantalla que pues digas, wow, que increíble pantalla, porque no. Es una pantalla, déjenme les digo que es bastante completa. No es ni la mejor, ni tampoco es una pantalla mala, y creo yo que por el precio que les comento que es bastante buena en segunda mano, la pantalla de este dispositivo puede ser un gran atributo actualmente. Una pantalla de resolución Full HD, que tenemos en la tecnología OLED, que es de 60 Hz, que me parece suficiente para el rango de precio que tiene este teléfono. Prácticamente, si tú quieres consumir contenido multimedia o jugar en este dispositivo, lo vas a poder hacer en una muy buena pantalla. Y bueno amigos, el cuarto punto positivo es la batería. Sinceramente, la batería me cayó totalmente la boca, porque yo pensé que iba a ser una batería, bueno, pues, normalita, que estuviera sobre las seis horas de pantalla, seis horas y medio, inclusive menos. Pero vaya, o sea, prácticamente le pegó cerca a las ocho horas de pantalla, y eso que creo que el uso fue, la verdad, que bastante variadito. Con un uso más simple, con un uso más sencillo de simplemente poquita cámara, poquitas redes sociales, YouTube, Netflix. Sin lugar a dudas, este teléfono te puede superar las ocho horas de pantalla. La batería es un punto bastante, bastante bueno, y que sin lugar a dudas, me sorprendió bastante. Tenemos una carga rápida de 20 watts, que la verdad, no es la más rápida en lo absoluto. Pero creo yo, pues, por el rango de precios, está bastante normalita. Así que sí, amigos, en el apartado de autonomía, este LG G8X te va a dar muy buena experiencia. Y bueno amigos, quinto punto positivo. Vaya que este teléfono tiene muchas cosas positivas a su favor. Por favor, estamos hablando de las cámaras. Aquí la verdad que las cámaras en el rango de precios se colocan bastante, bastante bien. Aunque la verdad, sí les quiero ser bien sincero. Por ejemplo, comparándolo con sus rivales directos del año 2019, que era el iPhone 11, el iPhone 11 Pro, el Galaxy S10, el S10 Plus. La verdad que sí está por debajo, sí está por debajo. La verdad que los Samsung y los iPhone tienen mejores cámaras de este mismo año. Pero, ya estamos en el año 2022. Prácticamente todo ha cambiado. Los precios del Galaxy S10 están muy por encima de este LG. Y creo que la cámara, por su rango de precios, se coloca en muy buen punto. Tenemos una cámara principal bastante buena. Una cámara gran angular bastante buena. Podemos grabar videos en 4K a 60fps, tanto con la cámara frontal y la cámara trasera. Una queja que sí tengo es que de noche, sinceramente, las cámaras sí están bastante malitas. No digo que estén para el perro, porque sinceramente, por el precio están bastante bien. Pero sí, no esperes un gran resultado de noche. De día, bueno, las fotografías son buenas, pero quizá en detalle sí le falta un poquito. Y vuelvo a lo mismo. Sinceramente, yo me estoy poniendo a compararlo con teléfonos como lo es el iPhone 11 y el Galaxy S10 Plus. Ahí sí el detalle, pues sí se nota que es bastante inferior. Pero tomando en cuenta el precio que tiene este teléfono, sin lugar a dudas, son buenas cámaras. En video, volvemos a lo mismo. Tenemos muy buenos colores, muy buena estabilización. Pero igual, el detalle sí se siente que está un poquito por debajo de la competencia. Pero fuera de eso, amigos, créanme que la experiencia es buena. Y volviendo al tema del precio, las cámaras están bastante bien. Y bueno, amigos, ya por último, una de las cosas que también me gustó mucho de este dispositivo son los extras que tiene. Porque sí, este teléfono tiene aún el jack de audífonos, que la verdad yo no soy experto en el tema, pero según algunas reviews que he visto, el jack de audífonos de este teléfono saca muy buen audio. O sea, prácticamente si tú eres muy amante de la música y cuentas con unos muy buenos audífonos, vas a poder disfrutar de una muy buena experiencia con este teléfono. También tenemos lo que es resistencia al agua y al polvo. Tenemos una resistencia, como ya les comenté en un inicio, militar. Que no lo quiero probar porque no quiero lastimar a este teléfono. Pero supuestamente lo tenemos. También tenemos lo que es una expansión de microSD. Tenemos 128 GB de almacenamiento, que por el rango de precio está bastante, bastante bien. Así que la verdad, este LG G8X me parece un dispositivo bastante completo en ese apartado. Y ahora sí, este teléfono también tiene puntos negativos. Y vaya que uno de ellos es bastante negativo. Número uno, amigos, y el más importante. LG, como ya lo comenté en un inicio del video, LG ya no vende teléfonos y se alejó completamente del mercado de los smartphones desde hace ya dos años. Esto quiere decir que ese dispositivo se podría considerar obsoleto. Esto quiere decir también que ya no tenemos Android 12. No sé si vayan a actualizarlo, que creo que sinceramente ya no lo van a hacer. Ni mucho menos Android 13. Este teléfono se quedó en Android 11. Por lo tanto, si tú quieres un teléfono que esté lo más actualizado posible, pues este teléfono no es la opción que debes de considerar. También consideremos el tema de que la devaluación, pues sí, es algo que le ha afectado mucho a este teléfono. Y por lo tanto, al día de hoy lo podemos encontrar, la verdad, que a un precio bastante bajo. Pero si tú dices, bueno, no me importa eso. Si nomás lo quieres para usarlo tú y disfrutarlo, vas a tener una experiencia bastante, bastante buena. Ahora, punto número dos, que también no me gusta este teléfono. Y esto ya lo comenté en el video del LG V60. La capa de personalización de este LG, sinceramente, es bastante mala y bastante lenta. Es algo que no entiendo y no sé por qué aquí nunca trabajo en ella. La verdad que es una capa de personalización que se siente, pues, híjole, la verdad que no tan fluida como prácticamente otra capa de personalización. Es una experiencia, sinceramente, amigos, que, híjole, no es que digamos que sea muy mala, pero sinceramente sí está muy por debajo de la competencia. Digamos Samsung, digamos Huawei, digamos Motorola, digamos OnePlus, o por qué no, el mismo iOS con los iPhone. Sinceramente es una experiencia algo vieja a mi punto de vista. Así que la verdad, si yo pudiera cambiarle el software a este teléfono, sin lugar a dudas lo haría. Porque sí, es un software lento, es un software que se siente viejo y la verdad que es poco, poco bonito. Pero sí, como les comento, es un punto que es más a mi experiencia personal. Y si a ti no te importa esto, créeme que vas a disfrutar bastante este dispositivo. Y bueno, amigos, tercer punto negativo, y aquí también es algo que yo viví en mi experiencia. Y este, yo le diría que es el teléfono suicida. ¿Por qué? Porque es un teléfono que, sinceramente, es súper, 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 súper resbaladizo. Yo creo que soy mucho de cuidar los teléfonos y, sinceramente, es raro que se me caiga un teléfono. Y tan solo este IG-8X ya se me cayó como cuatro veces. Afortunadamente no le ha pasado nada. Ni una sola bobiadura, ni un solo raspón. Pero la parte de atrás o la parte frontal, si tú lo dejas sobre una superficie inclinadita un poquitititito, con eso tienes para que el teléfono se resbale y se caiga al suelo. Si tienes suerte, pues no le pasa nada. Y si no tienes suerte, ya valió que es otro dispositivo. La verdad que es algo que, bueno, pues es un teléfono que es de cristal, que la verdad se agradece. Pero algo que sí te puedo decir es que si tú quieres tener este teléfono muy bien cuidado, sí o sí vas a tener que comprar un case porque es muy, muy resbaladizo. Así que bueno amigos, fuera de esos tres puntos negativos, este teléfono la verdad que es muy recomendable. Y sin lugar a dudas te diría, sí, cómpratelo. Si tú quieres un teléfono potente, si quieres buena batería, buena pantalla, buenas cámaras, que tenga prácticamente muy buenos complementos, cómpralo. Algo que también se volvió a mencionar, que la verdad no lo mencioné más que nada porque yo no lo uso y la verdad que creo que nadie lo va a usar. Pero este dispositivo tiene la opción de comprar un accesorio extra que es una pantalla. O sea, realmente le puedes colocar dos pantallas al teléfono. La verdad nunca lo he visto, nunca lo he probado, así que omito totalmente ese tema. Pero sí, si quieres investigar más acerca de este detalle, lo puedes hacer sin ningún problema. Pero bueno amigos, volviendo al tema. Este es un teléfono que yo sí recomiendo. Y que si tú eres una persona que busca simplemente estatus, este dispositivo no te lo va a dar porque sinceramente el día de hoy está bastante olvidado. Pero bueno amigos, fuera de eso, un teléfono bien recomendable que al menos yo sí usaría si mi presupuesto al momento de comprar un dispositivo fuera ajustado. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video, les haya servido en caso de que ustedes quieran comprar este teléfono. Y bueno, no olviden suscribirse, dejar su like y ahora sí, nos vemos en un próximo video con nuevo contenido. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.